Desde el pasado 1 de noviembre entró en funcionamiento la Línea Vital, una estrategia del gobierno departamental para brindar información y orientación sobre las rutas de atención de salud mental. Gran receptividad por parte de la ciudadanía ha tenido la Línea Vital 125, una estrategia que ha puesto en marcha la Secretaría de Salud del Cesar y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, para atender inquietudes sobre apoyo psicológico y ayuda emocional. Es excelente la Línea para las personas que tienen problemas con salud mental y me parece una excelente estrategia. Y la Línea Vital es una línea de apoyo, es una línea para cualquier tipo de persona quien quiera llamar y ya hemos tenido muchos casos donde hemos resuelto para que aquella persona o aquella familia que tenga alguna situación difícil con un hijo, con su padre, con cualquier familiar, con un vecino inclusive que conozca, pueda tener acceso a psicólogos que están ahí 24 horas. En la primera semana de estar funcionando, a través de Línea Vital se garantizó la atención de 11 personas que a pesar de estar afiliadas en el sistema de seguridad en salud, no habían podido acceder a una cita de atención psicológica o psiquiátrica en su respectiva EPS. Toda persona que se encuentre en el departamento del Cesar y requiera o tenga familiar que necesite ayuda psicológica o atención psiquiátrica puede llamar a esta línea de apoyo a cualquier hora del día o de la noche. Cualquier operador puede hacerlo, nos demoramos un poquito mientras con los operadores, especialmente de telefonía celular, organizábamos el tema, pero ya gracias a Dios todo está aclarado y la línea funcionando. Un grupo de profesionales conformado por psicólogas, médicos y enfermeras debidamente entrenados por la Secretaría de Salud son los encargados de la atención en la Línea Vital 125.